Reducir a común denominador dos fracciones, ¿no? Bueno, papi, va por ti ¿Qué quiere decir reducir a común denominador? ¿Y para qué se hace? Que... Vale, ¿ahora lo vas a dar? Ni idea, vale Yo puedo sumar dos tercios más un cuarto ¿Cómo? El denominador en las dos tiene que ser el mismo ¿Vale? Para que sea el mismo Lo primero que hago es hacer El mínimo común múltiplo De los denominadores Para encontrar el número más pequeño Que haga que estas dos fracciones Estén en el mismo denominador ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 3 y 4? De 3 y 4 es 3 ¿A la división factorial? Ah, no De 3, 1 y 3 Y de 4 Ah, vale Entonces sería... Ah, no Yo lo sé Yo lo sé Eso termina un poco común Ah, vale ¿Cuántos son? Porque ha dicho 1, 3, 5 Bueno, vamos a hacerlo igualmente 3 es 3 Y 4 es 2 al cuadrado ¿No? ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál es el mínimo común múltiplo? 2 al cuadrado ¿Cómo era el mínimo común múltiplo? 2 por 3 ¿Comunes? No, tampoco ¿Comunes? No hay ninguno No comunes Los 2 elevados al mayor exponente 2 elevado a 2 El mínimo común múltiplo es 3 por 2 elevado a 2 ¿Qué es? 4 No 2 elevado a 2 6 2 elevado a 2 ¿Cuánto es? 20 No 4 No 8 2 elevado a 2 ¿Cuánto es? 3 por 4 ¿Cuánto es? 4 12 12 El mínimo común múltiplo de 3 y 4 es 12 Es el número más pequeño que se puede dividir entre estos dos ¿Vale? 2 Estoy haciendo un algoritmo ¿Sabéis lo que es un algoritmo? Un método para resolver un problema Y un algoritmo tiene pasos Una receta de cocina es un algoritmo para hacer un plato Por ejemplo, ¿qué tienes que hacer para hacer una paella? Compra arroz, compra carne, compra pimiento, compra cebolla, compra aceite Luego coge Pone la sartén Le echa el aceite Corta la cebolla, corta el pimiento Lo echa Echa un poquito de sal Paso a paso ¿Vale? Pues esto es lo mismo 2 Mirad aquí Buscar Dos fracciones Equivalentes A las dadas A las que están Ahí Que tengan Como denominador El mínimo común múltiplo Tengo que encontrar fracciones equivalentes a Dos tercios Y un cuarto Que tengan el doce En el denominador ¿Vale? Entonces ¿Cómo encuentro lo que tengo que poner aquí arriba? Pues lo primero que tengo que hacer Hacer un múltiplo de los denominadores Ya lo he hecho Ah Entonces hay que Primero dividir Lo que nada es un múltiplo Por Entre Entre El denominador Y lo que te da Lo multiplicas por el numerador ¿Eso es lo que te han dicho? Me han dicho Ah Pues multiplicando Dos por doce No Vamos a ver Es mucho más fácil Si yo he multiplicado el tres ¿Por qué número para llegar a doce? ¿Por qué número he multiplicado tres para llegar a doce? Por cuatro Por cuatro Para que la fracción sea equivalente Aquí tengo que multiplicar por cuatro también Ya está Ocho doceavos es equivalente Lo que te han dicho a ti es lo siguiente Coges y divides El mínimo con múltiplo Entre el denominador que es tres ¿Cuánto da? Cuatro Y lo que te da Lo multiplicas por el numerador que es dos ¿Cuánto da? Ocho ¿Lo veis o no? Que es lo mismo Se divide entre Y se multiplica por este Se divide entre este Divide Porque está abajo Y se multiplica Por este Porque está arriba ¿Vale? Doce entre tres Cuatro por dos Ocho Esto lo tenéis que mecanizar Doce entre tres Cuatro por dos Ocho Y aquí ¿Qué número tendré que poner? Aquí arriba para que la fracción sea equivalente Pues el tres ¿El dos? No Aquí arriba El tres ¿Por qué? ¿Cómo lo has hecho, Rocío? ¿Operando? ¿Operando? Sí Porque cuatro entre tres Me da dos ¿Cómo? Cuatro entre tres Cuatro entre tres No Hay que hacer doce Entre el denominador Que es cuatro Eso es tres Y lo que te da Lo multiplicas por el numerador Que es uno Y eso te da tres Pero es que yo prefiero que veáis Que Si aquí he multiplicado por tres Arriba ¿Qué tengo que hacer? Multiplicar por tres Para que la fracción sea equivalente Ahora que tengo dos fracciones equivalentes Escribo la suma Con las fracciones equivalentes Es decir Si aquí tengo Dos tercios He visto que Ocho doceavos Es equivalente a dos tercios ¿Vale? Vale lo mismo Y si aquí tengo Un cuarto Tres doceavos Es equivalente a Un cuarto Vale ¿Y ahora cómo se suma esto? Se deja El mismo denominador Porque son partes Y se operan Y se operan Los numeradores Entonces sería Abajo Dejo el doce Y arriba ¿Qué pongo? El doce Arriba Once Ocho más tres Once Muy bien Entonces Dos tercios Más un cuarto Esto es Once doceavos ¿Está entero de algo? ¿Y tú? Yo de algo Pero tú no estás dando esto Ya está, ¿no? Yo voy a dar esto Ahora más rapidito Yo voy a dar esto